Hola gente, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en Sobroad4 y bueno, os tengo que explicar muchas cosas de lo que me ha pasado. Hace tiempo que no subo vídeos y bueno, es porque he tenido un problema con el ordenador, se me ha formateado, así que he tenido que instalar Star Trek y Sobroad4 otra vez. Y bueno, como veis ha habido cambios, ya no soy un tío, no soy una tía, no sé, me ha apetecido cambiar. Y eso, he intentado pasarme el juego lo máximo que he podido, intentarlo como antes, no me acuerdo el nivel que estábamos. Pero bueno, la misión me parece a mí que es esta. Y esto de aquí lo tengo que hacer, que la otra vez ya lo hice, ya lo haré por mi cuenta. Y bueno, espero que no os haya molestado, que haya cambiado de personaje y eso, ya me diréis algo. Pero bueno, no está mal la chica, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con nuestra aventurilla que tenemos aquí. Hola. Bueno, pues vamos a seguir con la aventura. Vamos a ver, voy a hacer las mejoras estas. Pues es que me ha jodido un montón que se me haga forma de ordenador, no sé, he tenido un problema. Y es que he estado todos estos días subiendo niveles, pasando pasando pantallas y todo eso, en los dos juegos, ¿eh? Y bueno. Da igual, no pasa nada, tampoco me ha costado mucho. A ver, voy a subir las cosas. Hay cosas que me faltan, como algunos poderes. Lo de planear, por ejemplo, no lo tengo. A ver. Vamos a hacer la misión. De vuelta a petición popular. Me encuentra a Johnny Gates. Vale. Las armas también. Se ha cambiado un poco. Toma. Y bueno, gente, espero que no nos moleste mucho, ¿no? Todos estos cambios y todo eso. Es que me jode más a mí que a vosotros, si es lo que yo la verdad. Bueno, vamos a la aventura. Yo creo que esta pantalla no la hemos hecho, ¿eh? Yo creo. Claro. Claro que sí, claro, claro. A ver, si queréis un hombre me lo decís en los comentarios y yo lo cambio, que no hay ningún problema. A ver. Joder. Vamos a salvar a Johnny Gates. ¿Qué ha pasado con mis poderes? Your powers only work in your simulation. You're on your own. Powers or no, I am finding my fun. Give me a try. I've got cover. These assholes make my skin fall. I'll let you go. I'll grab a chance. I can hear this one from... 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 There we go. I can hear this one from... No hay agua. ¿Puedo saltar por aquí? Ah, pues tengo que ir por abajo. ¿Qué coño me está disparando? Vale, sí, sí, sí. A ver, ahí, ahí está, ahí está. Oye, la madre tiene que de billetes, ¿no? Por abajo, madre mía, estamos como en un avión, tío. Estamos, no, estamos en un avión. Vamos a ver, aquí. Hostia, como van las pistolas, tío. Eso es la polla. Es que era un disparo lo de estos. A mí me suena esta pantalla, tío. A lo mejor son imaginaciones mías, ¿eh? No lo sé. No lo sé. ¡Ah! 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 Tal vez. No lo sé si. ¡Ah! 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 Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No era tu culpa. Nos dejamos de morir. No salvamos nuestras vidas, porque nos sentimos desculpados por nosotros. Sí, me odio interrumpir este momento atrasado, pero no hemos llegado hasta la mejor parte de esta carrera. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedes, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Estás hablando de... ...se es donde está. ¡Vamos, Dios mío! ¡Bus! ¡Bus! ¿Tú ahí? ¡Eh? ¡Tú en favor! ¡No me estáis contento! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh mon dieu Well that was unexpected Stop it No one thinks this about you Of course they have Everyone always carries me through everything Not true Shonda What the hell is going on here Oh my god Stop it I have to have to jump That little bit What the hell is going on here Hey, get off me Tengo que bajar, ¿no? A ver... Hostia, ¿no tengo armas? Ah, por aquí Por allí, baja Bajaré por allí Venga, DJ, pon música Vale, tengo las armas ¿Qué? 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 ¿Cómo se ha llegado aquí? ¡Oh! ¡Era es mi! ¿Me escuchas? ¡No me lo permiten! ¡No me lo permiten que te llevara! ¡Bete! ¡No me lo permiten que me maten! ¡Yo soy triple platinum! ¡No me lo permiten que me maten! ¡No me lo permiten que me maten! ¡Suscríbete! She has, like, one emotion. Pissed. This girl needs a bowl. Fast. Let's just get out of here. Not yet, my friends. I think veteran child deserves a second chance with our fair Jezebel. Maybe...several chances. We've been found! Just kidding. Just kidding. Come on, man. Too easy. Yep, that'll do. That's a lot of veteran children. Veteran childs? Proper plurals take singular construction. Okay, is this three to top? Why does shooting mean make more of it? Because they aren't being deleted. Here, I'm hacking in a weapon that'll remove each one's code. You're not leaving me, Sean. There, the new gun is in. Just die! Good, because one of him is one too many. I am not to be fucked with. I am not to be fucked with. You're not one of them. Huh. Nice one, Bob. Just get me out of here. What? Thank God you're here. The truth is nothing, nothing. It's so good, right? Let's go. Ah, it's already. You're remarkably calm right now. Hey, sometimes your exes try to kill you. What can you do, you know? You want to party? No, this isn't me. Sean, let me go again. You're getting weird. Get out. What's her problem? My problem? My problem is that I used to be you. This isn't a born again thing, is it? No, she's future you. Makes sense. So, what happens to me? What do you mean? Look, Sean, let's get out. No, 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 no. I want to hear what I have to say to myself. What did you mean, what happens to me? Well, evidently, I've become a total frigid bitch. So I just wanted to know what's up. Oh, you mean I stopped sitting around smoking drugs from a broken light, Bob all day? Yeah, maybe we should. Yeah, you're lame now. You used to have fun. I used to be useless. What? The most memorable thing you ever did was get captured by your smoked out ex. That's not true. I'm sorry. And fucking half of Stillwater. Go team. I always thought you were just really friendly and hated Bans. Someone gets it. I hate me. Let's get out of here. Joder, what character. Joder. Joder. Well, Sean, I'm a real fan. I know it's fun. I'm integrated. Ah, vale Son sonidos que hablan De ellos Tienes que encontrarlos Vale Pues ya está hecha Pues eso gente Espero que no os haya molestado Que haya cambiado a Spike Espero que sea un cambio No está mal Y bueno, ya en el próximo capítulo Ya seguiremos con la aventura ¿De acuerdo gente? Venga, hasta luego